El Salmo 133 dice, y ahora bendecida al Señor, los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Después de vivir un intenso sábado, recoges tu acción de gracias en esta noche, dándole gracias al Señor por vivir una experiencia de familia, le pides perdón por tus dificultades y le pides la gracia de mañana celebrar la Eucaristía, el Día del Señor, el domingo. Que el Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!